A continuación vamos a hablar del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el PSG de cara a la próxima temporada. Hablaremos de Leo Messi y el ranking más curioso que encabeza, el Craig de Rosario. Hablaremos por otro lado de las declaraciones de Mbappé sobre su futuro de cara a la próxima temporada y cómo está notando el PSG en números, la ausencia de Neymar desde hace unas semanas. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y empezamos con la siguiente noticia y es que Cristiano Ronaldo podría compartir equipo con Leo Messi la próxima temporada en París. Aunque Mauricio Pochettino firmó con el PSG hasta 2023, el cuadro parisino se planteó prescindir de sus servicios en el mercado invernal para poner en su lugar a Zinedine Zidane, el que fuera entrenador del Real Madrid ve con buenos ojos hacerse cargo del conjunto francés pero de cara a la próxima temporada. Es más, según se ha publicado, Zidane ya habría hecho su primera petición al PSG, el fichaje de Cristiano Ronaldo que podría formar una dupla de ensueño en ataque junto a Leo Messi. Así lo asegura Mirror, que señala que el uso está descontento en el Manchester United, pese a que Cristiano Ronaldo también tiene contrato hasta 2023 y la posibilidad de extenderlo por una campaña más dejará Old Trafford este verano si su equipo no se clasifica para la próxima edición de la Champions League. Esto es lo que querría aprovechar Zidane, que mantiene muy buena relación con él desde que coincidieron en el Real Madrid para llevarle a París si finalmente aceptase la oferta del PSG. Sin duda una interesante opción para que el cuadro parisino cubra la más que probable baja de un Mbappé que termina contrato al final del presente curso, pese al revés que supondrá para el club que este abandone el equipo a coste cero. La ilusión de ver jugar juntos a Cristiano Ronaldo y a Messi en el Parque de los Príncipes contentaría tanto a los aficionados del PSG como a los aficionados al fútbol. En lo que respecta al Manchester United, ya peina el mercado en busca de un recambio para Cristiano Ronaldo. Si el delantero de 37 años terminase abandonando el equipo, el conjunto inglés se lanzaría por Alexandre Isaac de la Real Sociedad. Por tanto, abierta la opción de cara a la próxima temporada de ver a los dos cracks juntos en un mismo equipo, vamos a hablar ahora del argentino y vamos a ver qué ranking curioso está encabezando en esta nueva etapa en su carrera deportiva en París. Después del golpe que significó la eliminación por penales en la Copa de Francia ante el Niza, el Paris Saint-Germain de Lionel Messi no perdonó a Lille. Le ganó por 5 a 1 con un grito y una asistencia del número 30. El delantero argentino de 34 años convirtió por primera vez en 2022 gracias a una definición sutil. Una vaselina tras pelear una pelota en el borde del área y enfrentar con confianza al arquero rival. Además redondeó una muy buena actuación. Movedizo dispuesto a asociarse, determinante, sin embargo, volvió a pegar un remate en el travesaño, lo que confirmó su liderazgo en un listado curioso. Según las estadísticas de Opta, la Pulga es el futbolista con más remates en los postes en lo que va de la Ligue 1, con 7. Quien los secunda, Tomás de Laen, Mets, acumula apenas 3. Más atrás surgen Pereira, Desa, Nantes, Aurelien, Chihuameni, de Mónaco, Guilherme Biaconte, Troyes y Bambadien, Olympic de Marsella, con 2. Acostumbrado a definir, buscando mantener lejos la oposición de los arquederos, un poco de falta de justeza y una dosis de ausencia de fortuna colocaron al ex Barcelona al tope de este ranking. En su última presentación, a los 44 minutos del primer tiempo, se hizo cargo de un tiro libre que hizo temblar el travesaño, alimentando el extraño récord, pero al menos consiguió su tanto. Asistió a Kimpembe desde un tiro de esquina para el 2-1 parcial, y un intento suyo que tapó al arquero Gravit derivó en la segunda conquista de Danilo Pereira, más inició la contra que terminó en el gran golpe de Mbappé. La lectura de los números al mismo tiempo permite aseverar que, cuando afine la mira, puede causar un mayor impacto en Francia. Hasta el momento, perseguido por algunos problemas físicos y buscando su mejor forma tras haber atravesado un cuadro de COVID-19 con síntomas fuertes, al punto que tuvo que entrenarse de manera diferenciada durante 12 días, suma 7 goles y 6 asistencias en 16 partidos en su nuevo club. Con la anotación frente al Lille, por caso, llegó a 18 temporadas consecutivas marcando al menos un gol. A su vez, rubricó su primer gol en un partido de Liga fuera de casa desde mayo de 2021 con el Barcelona ante el Levante, poniendo fin a una sequía de 6 partidos como visitante. Las estadísticas del último partido permiten entusiasmar a sus seguidores. Contra el Lille, fue el jugador que más veces probó al arco, 5 una más que Mbappé, el que más ocasiones creó, 6, el que más pases completos en el último tercio del campo, 26, y el segundo con más regates completados, 2 uno menos que Berratti. Un detalle que tal vez explique la interesante imagen que dejó Mauricio Pochettino, lo utilizó por adentro, por momentos como falso 9, o flotando detrás de Mbappé. Así, se movió en la zona de mayor influencia del campo y no quedó apartado, como sucedió ante el Niza, duelo en el que arrancó como extremo derecho, más allá de la libertad con la que contó para cerrarse. El próximo viernes, el conjunto parisino recibirá al Rennes, también por la Liga 1, y el martes 15 será local frente al Real Madrid por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, tal vez la primera gran final de la temporada, en el máximo objetivo para un club que jamás ganó la orejona a pesar de la acumulación de estrellas. Para eso la dirigencia confió en Messi cuando se enteró de que dejaba el Barcelona. Si los arcos, mejor dicho sus parantes, le ofrecen menor resistencia al astro, el PSG seguramente estará mucho más cerca del sueño. Vamos a hablar ahora de Mbappé, y es que se ha pronunciado sobre su futuro de cara a la próxima temporada. Mbappé sigue dando que hablar por la incertidumbre sobre dónde jugará la próxima temporada. Su contrato con el PSG se agota, él no quiere continuar, o eso parece, y tampoco se abre completamente al Real Madrid. Para Massi Henry, la eliminatoria de octavos de Champions contra los blancos le da mucho más morbo al asunto. Es por eso que, para respetar al club parisino, no quiera dar más bola a los rumores que apuntan a su futuro en el Santiago Bernabéu. No he tomado una decisión, jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas, señaló la estrella del PSG en declaraciones pospartido a Amazon Prime tras la victoria frente al Lille en la Liga 1. A esa pregunta, Mbappé añadió, Y ya para acabar, vamos a hablar de la ausencia en estas últimas semanas de Neymar Jr. Aunque todo el mundo sabe que el duelo más esperado de la entidad del Parque de los Príncipes es el octavo de final frente al Real Madrid, esperan volver en Liga con fuerza, a pesar de los 10 puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella. Eso sí, volverá a ser sin tener a Neymar en sus filas. Y es que el brasileño se ha perdido 7 encuentros ligueros desde que salió lesionado de su tobillo frente al Saint-Étienne. De todos ellos, el PSG ha empatado 4 de ellos, dejando más que clara la importancia de su ausencia. Además, sus cifras goleadoras se han visto ligeramente afectadas. 11 goles a favor repartidos en esos 7 duelos. Cabe recordar que anotaron 4 en la reciente victoria contra el State de Reims. Sin duda, una baja que ha mermado el ataque parisino durante los meses de diciembre y enero y que se espera que aparezca contra los de Carlo Ancelotti. No obstante, su participación en la Liga de Campeones no está asegurada del todo, ya que sigue sin entrenar con el equipo a tan solo 10 días de la visita del 13 veces campeón de Europa. Sergio Ramos tampoco apunta a la titularidad después de su nueva lesión. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!